Hoy nos encontramos en Hidropantasma y los vamos a invitar a que nos acompañen a realizar un recorrido por esta pequeña central hidroeléctrica que va a cumplir ya 11 años de estar entregando energía limpia para las familias nicaragüenses. Esta central hidroeléctrica de 13 megavatios aprovecha las aguas que descienden de las montañas para generar energía limpia. Pero, ¿cómo funciona esta pequeña central? Vamos a adentrarnos en su funcionamiento y conocer a las personas que hacen posible su operatividad. Estamos en lo que es el sitio de presa por la zona de embalse. Es aquí donde inicia el proceso, la captación del agua en el embalse y lo que es la obra de toma. Tenemos también lo que es la parte del vertedero, tenemos propiamente la presa y lo que es la caseta de control. Estos son, digamos, los componentes del sitio de presa. Esta es la cuenca del río Pantasma. Prácticamente estamos en el inicio. Hay dos afluentes que aquí es donde se construyó la represa y se formó lo que es el embalse. Hay dos ríos, uno que se llama el río grande que nace en la cabecera de San Rafael del Norte y tenemos otro río un poco más pequeño, más corto, a la margen de aguas abajo izquierda, que es el río Pabón. El agua que fluye desde las montañas hacia el embalse es la fuente de energía. Sin embargo, para mantener un caudal constante y prevenir la erosión del suelo, es necesario un ecosistema saludable. La reforestación es fundamental, ya que los árboles actúan como guardianes naturales de los recursos hídricos. Y con respecto a la reforestación, pues desde que iniciamos la construcción, ya en 2012 inició lo que es reforestación, todas las áreas intervenidas primeramente del proyecto, entonces fuimos creciendo y hoy en día pues siempre mantenemos el vivero y en coordinación con las autoridades de Ginafor, vamos ampliando la cobertura hacia la cuenca media y alta. Casa de Máquinas se encuentra a seis kilómetros río abajo, muy cercano al poblado de Santa María de Pantasma. Aquí se aprovechan la caída del agua para hacer girar las turbinas que transforman el movimiento del agua en energía eléctrica. Y a través de una conducción, tubería y túnel, aproximadamente unos cinco kilómetros, después llegamos a la caseta de válvula, una transición entre la tubería de baja presión a la tubería de alta presión, que es una tubería expuesta, donde tenemos una diferencia de altura hidropantama de 400 metros de columna de agua. Entonces esa fuerza, esa energía que trae el agua, el producto del desnivel, entrega toda esa energía al rodente de la turbina y el agua, cada turbina son dos metros cúbicos por segundo y va a la restitución del río. El agua no tiene ningún cambio a cómo entra la turbina que viene del embalse, así sale la turbina. Y pues ahí se genera lo que es la energía y es inyectada a la red nacional. Estamos aquí ya en lo que es la de casa de máquinas, donde se produce lo que es energía. Son dos turbinas, son pelton de 6.5 megawatts cada una. La meta de hidropantama anual la tenemos en los 55 gigawatts, 55 mil kilowatts o 55 mil megawatts. Esa es la proyección del año, la meta que tenemos. El excelente manejo del recurso hídrico les permite generar todo el año, aún en épocas de verano o de fenómenos climáticos como el que atravesamos como región en este 2023. La administración del embalse, lo que hacemos a través de una hidrología, dependiendo el año, la estación, siempre igual, como tenemos la generación proyectada, igualmente los caudales esperados de la hidrología de la cuenca. Y a través de ese comportamiento se van haciendo ajustes mensuales y diarios, semanales y diarios. Entregan energía al interconectado nacional por medio de las subestaciones Asturias y plantas Centroamérica. El hidropantama el nivel de generación es 13 mil 800 voltios y tiene una subestación elevadora a 69 mil voltios, con una línea de transmisión de 11 kilómetros que se conecta a la subestación Asturias hasta llegar a la subestación Centroamérica para entregar esa energía al sistema interconectado nacional. Hidropantasma brinda oportunidad de desarrollo profesional para colaboradores que habitan en el departamento de Ginoteca y comunidades aledañas a la planta. Somos 18 trabajadores, de los cuales cuatro colaboradores permanentes están aquí en este sitio de presa, que son los operadores de la presa y son de las comunidades aquí cercanas. También agregamos a otro personal temporal que nos apoya en las actividades de mantenimiento, lo que es control de maleza, lo que es reparaciones, límites de propiedad. Son también cuatro colaboradores de las zonas temporales. Normalmente en el año pueden andar entre 8 y 10 meses. Yo diría que es una de las grandes oportunidades que han aparecido y que aparecieron. En mi caso fue lo mejor y lo tomaría como una bendición porque, como le dije, no tuve el logro de estudiar una carrera universitaria, pero a través de Hidropantasma ha sido la oportunidad y hasta hoy son 11 años, prácticamente faltando un mes y ahí estamos. En este caso estoy asignado al área de presa como operador de presa. La energía hidroeléctrica representa el 13% del total de la energía que consumen las familias nicaragüenses.